Ay, me hace doler la cabeza. ¿No? ¿Cómo es el paso? Así es, Food Club. Bueno, estamos en vivo también transmitiendo a través de Facebook. Pero me encanta esta música, está buenísima. Esto es consecuencia de nuestro... El Pulpo DJ. Nicolás Bustos. ¿Cómo se llama este tema? Food Club. Food Club. Así se baila. Mirá que bien que me salió. Mirá, 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 no sabe cuál es mi pierna. ¿Cuál es tu mano? Ahí está. Food Club. Estamos en vivo, creyente. Es como de estroboscópico. Estroboscópico. Estrogonof me suena. Un saludo al señor Guillermo López también. Sí, Guillermo que nos está viendo en vivo. Cultura Profética nos pidió. Así que te debemos para el próximo programa Cultura Profética. Guillermo quería picar en punta, pero recibió un teléfono. Hacenos usted en casa. A esta hora las pantuflas y a dormir. Bueno, por lo menos a cocinar algo. A cocinar, sí, que se cocine algo. Bueno. Bueno.